Música Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo pues es un vídeo bastante bastante guapo porque ya sabéis que tuvimos Actu la actualización y tenemos ahora aniquilación vale, lo siento chavales lo que pasa es que tuvimos la actualización hace dos días y hoy es la primera vez que sale este modo aniquilación que ya sabéis que gana, quien le hace más daño al robot y vamos a estar probando diferentes brawlers en este modo para determinar que brawler es el mejor así que voy a empezar, mira me la voy a jugar con Pam porque es un brawler que sabéis que si sabéis que si tiene bastante daño Pam así que si le podemos enchufar bien al robot puede estar muy pero que muy bien, vale chavales para los que no sepáis como funciona el modo van apareciendo cubitos de estos de fuerza aleatoriamente, no aleatoriamente no por el mapa no, en zonas concretas y la, tu si mueres no pasa nada en plan es como el otro modo y gana quien le haga más daño al robotillo vale, eh, también si matas a brawlers enemigos obviamente te dan, te dan cubitos de fuerza, no voy a ir a por ese porque no puedo morir, ya tengo dos he de conservarlos y nada, gana quien le hace más daño a su wow, pero es que aquí claro no he podido, vale gana quien le hace más daño al robot este no, no lo había visto tío soy melón, soy un melón estaba concentrado hablando tío pues ya está, ya esta partida ya está perdida porque ahora el robot estará más lejos que yo que sé o no vale, vale, ven a mí, ven a mí, ven a mí tiene que morir esa seli vale, le voy a dar aquí mucho seli vete por favor, vale no vamos mal, no vamos nada mal esta partida no vamos nada mal voy a ponerle esto aquí incluso no vamos nada, pero que nada mal aunque muera ahora como va a morir el robot en muy breves tengo que darle lo máximo 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 vale lo hemos liado con la seli pero creo que tenemos top 3 o top 2 top 2 muy bien como habéis visto hemos hecho mucho daño al robot y nada, top 8 hay top 8 más 8 copas con pam que no está nada mal ya sabéis que estamos ahorrando cagas para hacer un opening para conseguir a sandy que no le tenemos y eso estamos empezando a sumar por ahí vamos a probar otro brawler el bull me hace ilusión probarlo con la con la de esto con la de rabia y puede salir o muy bien o muy mal si nos matan bastantes veces no vamos a poder hacer nada pero si nos imponemos con muchos cubitos de fuerza podemos hacer mucho daño porque con la rabia y tal podemos llegar a hacer muchísimo daño al robot así que la cosa es no morir aunque deje de hacerle daño esas dos serán para mí un rico que en teoría me hace bastante counter si me pilla bien es que ya hay un bull pegando a ver no me renta pegar no me renta morir para nada vale ahora si que le tengo que ir dando no león 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 ah tengo mucho miedo tengo mucho miedo si muero he perdido porque aunque reapareces ya sabéis que reaparecemos pero si mueres pierdes los cubitos ¡ah! no 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 por favor vale he sobrevivido ahora si que tengo que ir a hacerle daño al robot ahora si que si vale pillo esto y entro pillo esto y entro no que feo ha sido eso ahora si que tengo que darle como nadie en el mundo tengo que darle como nadie en el mundo como nadie en el universo no no saltes ven aquí ven a ven con papi tío vale no vale buah pero mucha energía para poco daño tío no no me ha acabado de gustar esta partida tío no más cuatro y hemos tenido una de energía explotada vamos a jugar otra con bull chaval la cosa es que no he tenido esa ocasión para pam 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 al robot pero bueno hemos jugado a ver hemos hecho bastantes hemos acabado con bastantes cubitos la verdad pero bueno vamos a probar ahora si me sale esa situación perfecta en la que con bull me meta ahí cerca del robot con bastantes cubitos y le reviento aparecemos en un spawn malo porque el otro donde salió yo antes mira no donde salió yo antes tenía dos cubitos este también me lo voy a llevar yo al menos vale no está mal y ya está hay que empezar con el daño que hay un spike con una que no me hace gracia porque me puede reventar bastante fácil y ahí ya hay que ir ya hay que ir arriba voy a curar vale vamos muy mal en la partida bueno obviamente queda mucha le queda mucha vida al bicho vale perfecto ahora sí ahora sí ahora sí no que pesado es tío el robot yéndose hemos hecho cero de daño al robot voy a ir aunque muera tío tengo que meterle tengo que seguir vale esa ulti me gusta de spike porque vete call vale tengo que seguir I have to continue nice nice vale esta situación sí que me ha gustado mucho más hemos quedado segundos pero por nada creo eh eso es mi predict porque terceros pero yo creo que un ratillo más ahí podríamos haber hecho más a ver no han estado mal estas partidas la verdad vamos a hacer una o dos más pero ahora cambiando de brawlers no sé dejarme pensar una penny aunque perdamos es que aunque quede último voy a probar esto chavales pensar que se doy al robot y a los que estén detrás les reviento pensar que si alguien se pone delante del robot revienta al robot yo creo que he hecho una buena decisión pero bueno vamos a ver yo obviamente no he jugado nunca penny ni he visto a nadie jugar penny así que la estoy jugando yo para ver si va va bien pero bueno eh esa no te la lleves bull por favor vale para mi vale ups que malo soy tío no he calculado la velocidad del robot vale pues hay que tío pero porque salta tantas veces que pesado es el rico no me gusta tengo miedo ahora mismo vale me llevo esto y me piro vale nos vamos vale encima así me mata ¿sabes? tenemos que empezar ya con el daño tío tiene 10 la bibi vale a ver no me está saliendo como esperaba yo tío que hater y encima no se las lleva ni ahí que hater de la vida tío estoy muy jodido en verdad mira mirad donde salgo mirad que justo salgo en la otra punta del mapa así que morir no te renta para nada no estás en y ahora porque estaba en el medio ¿sabes? podría haber estado en la otra es que no he cargado ni un mortero tío tanto disparar al robot vale pues por ser una Penny no hemos hecho mal uy se me ha girado la pantalla que tonto pues más 4 no está mal subimos a 700 pero no no os recomiendo Penny necesitáis algo tocho una Piper puede ir muy bien pero yo la tengo a 1100 y no me apetece jugarla la verdad así que vamos a hacernos la última partida y me gustaría probar algo un poquito más troll un 8-bit podría ir bien lo siento pero con pero pensar que si morimos pues volver a esa posición va a estar muy jodido así que la verdad que no sé qué jugar vamos a jugar el call chavales a ver cómo lo puedo jugar aquí desde mi móvil pero bueno creo que no puede haber problemas y si lo juegas bien y le estás dando todo el rato vamos es GG para ti primera posición que no nos hemos hecho ninguna creo así que vamos a ver qué tal sale vamos a ponernos vamos a intentar pillar un par de cubos y ya no morir mirad este respawn que no me ha salido ni una que bien gracias supercel y ese bull con dos muy bien ya hay gente escondida que no me gusta vale ahora vamos a empezar vale voy a pillar esa para ya empezar a tener una base sólida y esa también como esa buah el call ese se está hinchando ven a mí ven a mí robot vale a ver vamos bastante bien en daño yo creo no 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 nos estamos encerrando cosa que no I don't like vale voy primero iba primero por un momento no sé quién será el segundo el que me ha rebatado la posición pero bueno vamos a intentar matar a este golfo vale mira esta ulti papi mira esa ulti papi casi tiro otra ulti al robot tú 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 voy en primer lugar pero me lo van a quitar y no voy a llegar no voy a llegar salgo cerca salgo cerca ven 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 no no te vayas tío no sigo en primer lugar no ya no lo robo no casi tío casi gano casi gano iba a primer lugar hasta el final quedó segundo me he quedado con mal sabor de boca hay que jugar otra hay que jugar otra chavales hay que jugar otra iba en primer lugar y se me ha ido se me llega a venirme el robot wow y hubiera sido brutal esta partida me ha molado me ha molado bastante cuando ha saltado un primo y un y un bulal de esto y he encadenado la ulti eso ha estado bastante guapo mala suerte que no he podido tirar otra pero bueno vale ahora tenemos mucho mejor empiezo porque como veis tenemos aquí una y ya pillamos otra si vamos suficientemente rápidos así que hay que correr hay un bo vamos a intentar aunque no le damos se juega mucho call aquí como veis yo creo que es un buen brawler a ver yo intento cargar ulti pero es que aquí la gente me ignora tío solo quieren darle al robot no entiendo que ratas tío solo quieren dar al robot vale pero como lo han bajado tanto ya es que nadie se dispara aquí le he mao te ignoro yo solo quiero el robot ahora vale robot robot ven a mi vale he remontado hemos remontado vale perfecto ven a mi ven a mi ven a mi que guapo eres eres guapisimo hemos remontado bastante pero no me ha gustado tercero bueno no está nada mal vamos a dejar aquí el vídeo subimos el colo a 800 y chikling 14 así que muchísimas gracias por ver el vídeo comentadme abajo si habéis podido probar el modo de juego y si y que tal y que tal que os parece si os gusta si os parece un buen modo de juego no tanto como el otro el nuevo de las estrellas de showdown así que bueno muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós gracias